Hola chicos que tal, bienvenidos a un nuevo video para este canal el día de hoy les traigo una reseña breve acerca de una actriz modelo ella se llama Carmela Klotz ella nació el 5 de agosto de 1988 según lo que puedo investigar actualmente pues lleva trabajando de actriz su signo zodiacal vendría a ser Leo es de Puerto Rico tiene su cuenta de Twitter en su cuenta de Twitter tiene 206.500 seguidores y bueno según lo que puedo investigar ella empezó a trabajar de actriz desde el año 2019 y hasta la actualidad viene trabajando le está yendo por lo visto súper bien en la apariencia el color de sus ojos es marrón el color de su pelo también es marrón la altura mide un metro con 58 centímetros pesa 59 kilos físicamente en ella pues todo es natural y tiene varios tatuajes y también algunos no, piercing no tiene según lo que puedo investigar y bueno el look que suele utilizar en cada una de sus interpretaciones ese es el cabello largo, lacio aparte que tiene una figura también bastante llamativa y todo eso está haciendo que pueda seguir ganando una gran cantidad de fanáticos, seguidores haciéndose más popular a nivel mundial también ha trabajado para numerosas empresas que se dedican al tema de la actuación con bastante público, bastante conocidas y eso también está haciendo que esta actriz pueda hacerse más conocida y bueno si no la conocías espero que mediante este vídeo hayas podido conocer a esta modelo o actriz si quieres seguir viendo más reseñas de otras modelos puedes suscribirte a este canal y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas los próximos vídeos que iré subiendo a este canal también puedes apoyarme con un like para seguir motivándome a subir contenido y visitar mi canal para ver otros vídeos